Mabel, la gobernación de Cundinamarca anunció una inversión de 36 mil millones de pesos para este nuevo hospital, recursos que principalmente irán dirigidos a la terminación de la etapa 1 y también a la dotación de este centro médico. La adecuación y terminación de las obras del nuevo hospital de Madrid será una realidad. El departamento ha destinado una inversión de 36 mil millones de pesos para el proyecto que ya tiene su primera fase terminada. Este será un hospital de segundo nivel. Que termina ya teniendo el tema de instalaciones eléctricas su primera etapa y que la segunda fase que tiene un coste de 18 mil millones de pesos será asumida por la gobernación de Cundinamarca en su totalidad. Vamos a dejar un rubro listo de otros 18 mil millones de pesos para dotación de este hospital, para que tengamos aquí los mejores equipos. Serán más de 160 mil personas beneficiadas con la puesta en funcionamiento de esta infraestructura hospitalaria. Los ciudadanos aseguran que es necesario contar con un nuevo hospital, pues el que hay actualmente ya no da abasto. No, se quedó pequeño, se quedó pequeño para toda la comunidad que vivimos aquí, toda la gente, hay mucha gente para este solo hospital. ¿Es necesario? Claro, es necesario, es necesario porque ahí debe haber más médicos, más cirujanos, todo eso. Sí, sí, es muy necesario. Sí, porque realmente acá es muy pequeño porque, imagínese, toda esa gente que entra todos los días y no hay espacio ni nada. Este es el antiguo hospital de Madrid, Cundinamarca, el hospital Santa Matilde. Los ciudadanos esperan que con la nueva construcción ubicada en el sector de Casa Blanca, mejore la atención médica y se descongestionen los servicios que aquí se prestan. El servicio quirúrgico de este hospital contará con dos salas de parto, cuatro de cirugía y además se espera que el servicio de hospitalización cuente con 62 camas. Uy, no, muy bueno, muy buena la obra que están haciendo ahorita en el hospital. Sí ha estado demoradita, pero sí muy importante que nos van a dar un hospital nuevo porque es que el que tenemos es muy pequeño, no puede atender tanta cantidad de gente que hay acá en Madrid en estos momentos. Actualmente, según la gobernación de Cundinamarca, ya se terminaron las obras en el área de consulta externa y se están realizando los trámites de electrificación para poner al servicio de todos los madrileños. El nuevo hospital de Madrid, Cundinamarca, tendrá cinco pisos. En el primer nivel estará el área de consulta externa, en el segundo piso el área quirúrgica, en el tercer y cuarto piso la hospitalización y en el quinto piso el almacenamiento de equipos que necesitan ventilación. Desde Madrid, Cundinamarca, Edickson Ruiz, Enlace 13.